La historia del ejército ecuatoriano va de la mano con la gesta imperecedera del 10 de agosto de 1809, cuando al albor de la libertad nace el ejército ecuatoriano, cuya labor, en más de dos siglos, ha contribuido indiscutiblemente a la edificación del Ecuador democrático y soberano. Las campañas independentistas fueron el preámbulo de una organización y de una estructura militar más coherente y cercana a lo que debía ser un ejército. Es innegable el nivel de poder y autonomía económica que paulatinamente fueron logrando los criollos, les hacía imposible convivir bajo la tutela de una corona española de por sí ya convertida en una amenaza a ese gran grupo de poder, anhelante de caminar de manera libre y soberana por todo el continente. En este video vamos a ver las armas más poderosas de Ecuador, y si este video te gusta te invito a suscribirte, a dejar tu me gusta y compartir este video. Sin más nada que decir, podemos empezar. Vamos a empezar viendo sus principales aviones en su fuerza aérea, y estos son por ejemplo el Atlas Cheetah. Es un avión cazabombardero monoplaza o biplaza, que hoy en día su único usuario es la Fuerza Aérea de Ecuador. Se diseñó sobre la base del avión T-South Mirage 3 de tercera generación, resultando en tres variantes construidas, el biplaza Cheetah D, el Cheetah E y el Cheetah C, que se basa en el modelo del casa israelí Kafir. Diseñó en Ala Delta, con alerones delanteros Karnas fijos, en una combinación Delta Karnats, para mejorar su performance de vuelo a media y baja altitud. Al aumentar la superficie al ar con estos alerones, permite mejorar su maniobrabilidad y el transporte de mayor cantidad de armas y combustible. Con capacidades de todo tiempo, vuelo nocturno, misiones de guía de ataque, escolta de otros aviones de combate, misiones de penetración profundo dentro del territorio enemigo, como un bombardero convencional de ataque a tierra y realizar misiones de ataque naval con vuelos rasantes sobre el mar. Ecuador tiene 10 unidades Cheetah C, de versión monoplaza, y 2 Cheetah D, en la versión biplaza, que fueron entregados en el año 2012. Su otro avión principal de combate son los Kafir, aviones de fabricación israelí. Ecuador tiene la versión mejorada del Kafir S1 y es el S.2. Se sabía que la instalación de las aletas Karnat mejoraba la sustentación del ala en Delta, como se había experimentado en el Zap Vigen. Las alas Karnat del Kafir C.2 lograban producir dos efectos que mejoraban la capacidad de la aeronave. En primer lugar, creaban un sistema de vórtices que influían favorablemente en el ala, produciendo mayor sustentación. En segundo lugar, los Karnat ejercían un ligero efecto de desestabilización, ya que desplazaban hacia adelante el centro de presiones aerodinámicas. De este modo, se reducían las cargas sobre los alerones durante las maniobras y el avión respondía mejor en el cabeceo. Este avión de combate está equipado con bombas MK-82, 83 y también puede llevar misiles aire-aire Rafael Paynton o los AIM-9 Sinewinder, como también algunos misiles antibuque. También tiene dos cañones DEFA 553 de 30 milímetros con 180 proyectiles. El principal medio blindado de Ecuador es el tanque AMX-13 francés. Es el principal medio cazatanques de Ecuador en números estimados entre los 100 y los 108 cuya última actualización fue realizada a finales de los años 80. Y que habría incluido la integración de un sistema de control de tiro del tipo SOTAC-18, acoplando los visores diurnos MS-213, así como un telémetro láser. Y con la posibilidad de poder disparar munición perforante, desconociéndose, sin embargo, en la actualidad, el número de unidades en estado operativo. La versión ecuatoriana es la actualizada del modelo 58, con cañón con manguito térmico y glacis rediseñado. EE-09 Cascabel El inventario del Ecuador se encuentra en la inglesa EE-9, en números de entre 28 y 32 unidades aproximadamente y aparentemente estantadas operativas. Además, se mejoró durante la pasada década con la incorporación de un sistema de control y dirección de tiro. Este vehículo puede pasar por desapercibido como un tanque ligero, ya que sus prestaciones se equilibran entre ambos términos, teniendo buena movilidad y velocidad, muy buen acampo. Su fabricante en principio lo diseñó como un medio de apoyo a tropas en tierra, así mismo como un medio de ataque en tierra muy efectivo contra fortificaciones improvisadas, como en el caso del conflicto colombiano contra las FARC. Armada Encontramos la clase Condell o también conocidas como clase Leander. Para muchas armadas son consideradas una de las mejores diseñadas por Reino Unido después de la Segunda Guerra Mundial, dado que son unidades con excelentes capacidades marineras, las cuales conservan y llevan como garantía la antigua tradición naval británica, lo que las coloca como una de las mejores fragatas escolta de su época. Las fragatas se compraron a Chile, que durante su servicio en este país se fue actualizando de acuerdo a las cambiantes exigentes de la guerra en el mar. Asimismo, en el año 1991 y 1992 se reforzó su cubierta de vuelo y se aumentó el tamaño de su hangar, lo que le permitió transportar helicópteros de ataque. Asimismo, fue dotada de misiles transhorizonte y mejorando su sistema de mando y control. El proceso de actualización continuó en el año 2004 a ser sometida a la unidad a un extenso periodo de recuperación en los astilleros chilenos. Oportunidad en la cual se incorporaron sistemas de combate de última generación, los cuales fueron desarrollados principalmente por la industria nacional de Chile. A pesar de los años que tienen estas fragatas, hoy en día siguen operativas, dadas la cantidad de actualizaciones que se lograron dar a este tipo de fragatas. Clase Esmeraldas Clase Esmeraldas Clase Esmeraldas Las 6 unidades Clase Esmeraldas son corbetas lanzamisiles construidas en Italia para la Armada del Ecuador a inicios de la década de los 80. El diseño de estas corbetas se basó en el de la Clase ASAT, construidas para Libia, pero con motores diesel más potentes, la adición de una cubierta de vuelo para helicópteros en el Conves y la instalación de un lanzador de misiles antiaéreos adicional a la popa del puente. Su sistema de misiles antibuque consiste en el M40 Exocet, emplazado en dos montajes, situados entre la plataforma de vuelo y el puente. El componente antiaéreo es la versión ligera de cuatro celdas del sistema de armas italiano Albatros, que emplea el misil polivalente Aspidet. Solo se instalaron tubos lanzatorpedos defensivos justo a un sonar de casco para operaciones antisubmarinas. Ecuador fue el segundo comprador de estas unidades ordenadas en 1978 y entrando en servicio a principios de los 80. Todavía están en servicio de la Armada del Ecuador y todas las unidades han sido actualizadas con nuevos sistemas de natilleros ecuatorianos. Matalos Unina Unina Gracias por ver el video.